¿Alguna vez te has preguntado cómo se relacionan entre sí los diferentes elementos en matemáticas? Hoy sumerguete en el fascinante mundo de las funciones, un concepto fundamental que conecta elementos a través de los paisajes matemáticos. Imagina una máquina mágica, le introduces una entrada y ella expulsa una salida. En el reino de las matemáticas, esta máquina es conocida como una función. Una función formaliza una asignación entre conjuntos, creando un sistema metódico para conectar cada elemento de un conjunto, conocido como el dominio, con exactamente un elemento de otro conjunto, llamado codominio. Imagina esto, tienes un conjunto de números, digamos los números del 1 al 5. Una función podría ser una regla simple, como sumados a cada número. Así, el número 1 se convierte en 3, el 2 se convierte en 4, y así sucesivamente. Aquí, sumar 2 es la regla y se aplica consistentemente a cada elemento en el dominio para producir una salida única en el codominio. Una de las características más llamativas de una función es la unicidad de su regla. Esta regla es como un profesor estricto en un aula, asegurando que para cada entrada única haya una salida clara y consistente. Ninguna entrada comparte la misma salida, manteniendo una correspondencia uno a uno que mantiene nuestro universo matemático ordenado. En términos simbólicos, las funciones usualmente se denotan por expresiones como fx, donde x representa cualquier elemento en el dominio, y fx es la salida correspondiente a ese elemento en el codominio. Esta notación compacta no es solo una conveniencia. Es una parte poderosa del lenguaje matemático que nos ayuda a describir y explorar relaciones entre variables con precisión y claridad. Las funciones son indispensables en el análisis matemático porque modelan relaciones entre variables. Son los bloques de construcción que nos ayudan a entender todo, desde la aritmética simple hasta fenómenos científicos complejos. Ya sea en física, ingeniería, economía o resolución de problemas cotidianos, las funciones proporcionan un marco que no solo es robusto, sino también increíblemente versátil. En resumen, una función es un concepto matemático que asigna a cada elemento de un dominio exactamente un elemento en un codominio basado en una regla bien definida. Esta regla asegura una salida única y consistente para cada entrada, una propiedad fundamental que hace que las funciones sean esenciales en el análisis matemático y Masala. Desde cálculos simples hasta la modelización de sistemas complejos, las funciones son clave para desbloquear los misterios de cómo diferentes elementos interactúan e influyen entre sí en el universo matemático.